Aquí en esta pausa, en esta estación, Rita. ¡Qué bueno! ¡Bien para Rita! Muy buenas tardes, que nos acompañan los calleros y los niños que se encuentran en este servicio público. El día de hoy me estuvo a robarles un poquitico de su depreciado tiempo. Pero vean que es mejor que yo les robe tiempo y no que me haga la boba como los congresistas que pretenden hacer eso con la reforma a la salud. En el día de hoy les traigo un fabuloso kit para hacer manicure y pedicure. Este fue el kit que usó el presidente para limar las asperezas con Nicolás Maduro. Este kit es tan bueno que con él no solo han cortado las uñas, sino que han tratado de cortar el presupuesto para la salud, la cultura y el deporte. También tiene el kit a cutícula, pero tenga cuidado de no dejárselo usar a los niños. Por ejemplo, este me lo encargó Pachito Santos y no se lo quise vender. Y si no me quieres llevar el kit de manicure, pues también traigo las ricas y deliciosas metas a la madre. Si compraste las boletas para el partido de Argentina vs Colombia, pero cuando llegaste a Buenos Aires te das cuenta que dejaste las boletas en Bogotá. ¡Metas a la madre! Si tu mujer todavía cuando va a la tienda se deja meter pan viejo... ¡Metas a la madre! Si tu mujer todavía cuando ve un partido le pregunta que si Colombia son los de camiseta amarilla... ¡Metas a la madre! Si no sabe sutear y hustear a la vez como yo... ¡Metas a la madre! Si su esposo no le toca ni un pedo hace un mes y aparte de eso usted le encuentra unos condones en la billetera... ¡Metas a la madre! Si la persona que te gusta te envía un mensaje hermoso y romántico y después te escribe... ¡Perdón, no era para ti! ¡Metas a la madre! Si el recibo del celular le llega más caro de lo que usted había cuadrado y le dicen que es porque aceptó unos servicios que no usa... ¡Metas a la madre! Si cuando el peluquero le muestra con un espejito ridículo para que usted vea como quedó por detrás... ¿Usted se da cuenta que le cortó mucho y que ya no hay nada que hacer? ¡Metas a la madre! ¡Metas a la madre! ¡Metas a la madre! ¡Metas a la madre! ¡Ah, yo no me voy a llevar! ¡Metas a la madre! ¡Claro, sí!